Las críticas por el anuncio de un convenio entre el alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín Correa, y un representante de Liberland, un país que no es reconocido como Estado, no han cesado. El acuerdo estaba dirigido a que 5.000 ciudadanos del eje cafetero pudieran acceder a cursos gratuitos online para aprender inglés. La transmisión en vivo, videos y fotografías fueron eliminados de la plataforma de la alcaldía de Manizales. Pero, ¿es verdad que Liberland no existe? Vive y deja vivir. Ese es el lema de Liberland, un territorio de apenas 7 kilómetros cuadrados ubicado entre Croacia y Serbia, fundado el 13 de abril de 2015 por el político checo Vidyet Lika. Y según la página oficial del país, es el tercer estado soberano más pequeño del mundo después de Mónaco y Vaticano. Tras la guerra de Yugoslavia, este territorio no fue reclamado por ninguno de los países vecinos. El político checo fundó un país país en el que se puede vivir sin pagar impuestos, no hay control sobre las armas y el Bitcoin es la moneda oficial, pero en el que nadie pudo vivir más de un año debido a su complejo acceso. Ni siquiera su propio presidente puede habitar el lugar, pues no hay agua potable ni electricidad. La BBC indica en uno de sus artículos que en el verano de 2015, él, su novia y un par de amigos plantaron una bandera allí. Los otros tres lo eligieron como presidente. En algún momento, esta zona fue reconocida como parte de Serbia, pero después de la guerra de los Balcanes y la reorganización de las fronteras tras la división de Yugoslavia en la década de los 90, Liberland quedó en el mapa de Croacia, pero este país no ejerce su soberanía allí. Hoy por hoy, Liberland cuenta con una bandera y un escudo nacional y desde su fundación en 2015, por medio del sitio web del país, se ha convocado a cerca de 500.000 personas, lo que le ha permitido tener un gabinete, una constitución y algunas embajadas alrededor del mundo. Según la agencia de noticias Anadolu, en Liberland hay ciudadanos de diferentes nacionalidades del mundo que pertenecen a este lugar mediante el pago de una membresía con criptomonedas, y entre más criptomonedas dispongan, más oportunidades tienen de crear negocios en el país. Además, los requisitos para ser ciudadano de Liberland contemplan respetar a todo el mundo y todas las opiniones sin discriminación por raza, etnia o religión. La propiedad privada es algo intocable, no se debe defender ninguna política extremista, ni comunismo ni nazismo, y no se puede tener antecedentes penales. Sin embargo, el único país en el mundo que le reconoce como nación es Sudán del Norte, que de hecho tampoco tiene reconocimiento como país. Así las cosas, el alcalde de Manizales se vio envuelto en una polémica por firmar un convenio con un país inexistente. Según la alcaldía, el representante de Liberland se presentó ante ellos como una ONG. En entrevista con el colombiano, Juan Felipe Jaramillo, el secretario de las TIC en Manizales, aseguró que sea malentendido, que es como si Manizales estuviera haciendo relaciones con un país que evidentemente no existe. Por el contrario, lo que ha pasado es que Manizales está ofreciendo unos cursos con una organización internacional. Juan Felipe Jaramillo, el secretario de la Universidad de San Francisco 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 de